Este es el posado exclusivo de Hola México y Hola TV, en donde el actor Arab Betker nos presenta a su nuevo amor, la joven actriz Ivana de María, con quien inició una relación hace unos meses durante el rodaje de la serie La Piloto, y fue después de una escena entre los dos, donde Cupido los flechó. Bien, pues contento, estamos muy felices, la hemos pasado muy bien, la verdad, nos reímos mucho, nos divertimos mucho, y pues decidimos hacer unas fotos como divertidas. Todo esto pasó en una grabación, en un rodaje de La Piloto, pues en realidad sí estábamos en una selva, en realidad sí estaba embarazada, y en realidad sí la secuestré, pero después, este, nada, cuando llegamos a la clínica, perdió al bebé, y después me escapé, y ya después de que terminó todo eso, pues la invité a salir. Una pareja sumamente divertida, alegre, y con una química evidente, ambos tienen muchas cosas en común, que han hecho de estos meses una gran aventura juntos. Lo que más me gusta de ella, pues yo creo que compartimos un sentido del humor bastante interesante, y también eso, como que nos gusta compartir las mismas experiencias, nos gusta viajar, nos gusta comer rico, nos gusta aprender cosas nuevas. Que me hizo reír mucho, como nadie me ha hecho reír, y sí, sentido del humor, alma de aventura y espontánea, creo que hemos tenido muchas aventuras muy padres, la verdad. Después de concluir su relación con la actriz Gaby Espino, Arap abrió nuevamente las puertas al amor, pues asegura es de los hombres que vive del momento y no del pasado. Yo creo que en la vida uno tiene que estar abierto a las cosas que sucedan, también tienes que estar viviendo en el momento y no engancharte en las cosas que pasaron, ni tampoco como que pensar tanto en el futuro, en qué va a pasar, en planear, creo que las cosas de repente suceden de una forma inesperada, y cuando te abres a que esas posibilidades sucedan y las quieres explorar, creo que te das la posibilidad de vivir más plenamente, de vivir más en el momento y más disfrutando lo que está pasando en este momento, y pues así ha sido hasta ahora. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?